especial reunión de chicas de la b a e la siguiente historia corta contiene spoilers léalo después del principal ya quicio extendió los brazos su bronceado se vuelve aún más profundo después de un día entero yana chan me duele la piel si remon chan es la primera noche del viaje ya quicio remon y yanam y ana están hombro con hombro en una bañera gigante después de que el vapor de agua se enfrió se condensó en gotas de agua que cayeron sobre los hombros expuestos de yanami y anami no pudo evitar gemir ya quicio le dirigió miradas preocupadas estás bien tengo una buena loción te lo prestaré más tarde gracias sin embargo tenía una gruesa capa de protector solar el calor del agua atraviesa sus cuerpos exhaustos las dos son las únicas ocupantes de esta casa de baños debido a la época mientras se sumergían en el agua tibia las mejillas de las dos se sonrojaron gradualmente yanami parpadeó con sus ojos borrosos y murmuró en voz baja a pesar de que lo he amado durante mucho tiempo sólo me toma un momento ser rechazada si nos mataron instantáneamente yanami casi asintió con la cabeza pero rápidamente se volvió hacia ya quicio olas de agua ondulaban por toda la superficie espera debería haber llegado al punto en el que sólo estaba un poco más cerca no es lo mismo que la muerte instantánea que dijiste si ese es el caso también debería contar como perder sin pelear perder sin luchar de todos modos ambas perdieron ambas hundieron silenciosamente sus hombros en el agua so su que siempre ha amado a las chicas con grandes pechos karen chan lo conquistó de inmediato una vez que se transfirió aquí eso no es cierto ya me chan es suficiente verdad escuché que ocupas el primer lugar entre las chicas discretas con enormes tetas clasificadas entre los chicos de primer año eso no es nada por lo que estar feliz si a so su que no le gustan los míos son literalmente inútiles grande pero inútil grande pero inútil ya quicio repitió en voz baja bajó la cabeza con pesar y observó su cuerpo que cayó fuera de la clasificación apuesto a que a mitsuki no le importará eso en absoluto verdad es porque la novia de ese tipo no las tiene tan grande la mitad de la cara de ya quicio se hundió en el agua mientras decía eso salieron burbujas no metas la cara en el agua remon chan después de exhalar todo el aire de sus pulmones ya quicio levantó la cabeza con un fue entonces perdí en otras partes quizás la verdad siempre tiene un matiz de amargura ya nachán me siento más triste cuanto más hablamos de esto vamos a detenerlo aquí supongo que sí qué tal si hablamos sobre el desayuno entonces podemos hablar de eso en la mañana verdad la queja de ya quicio es razonable ya nami presionó su estómago en silencio tengo que perder peso mientras hablaba ella pellizcó en silencio la grasa de su vientre con los dedos ya nachán no está nada gorda está bien que tenga un poco más de carne verdad aunque ya fui rechazada no quiero que la persona que me gusta me vea fea a supongo que puedo entender eso las dos chicas miraron el vapor humeante con la boca entreabierta ya me chan realmente tiene el corazón de una joven doncele así es remon chan también tiene el corazón de una joven doncella no sabía que yo también no era el canto de los insectos se podía escuchar desde afuera de la ventana las heroínas perdedoras dejaron que el vapor humedeciera sus mentes mientras se perdían en sus pensamientos